Es lo que esta esperando Pero el juego táctico, si ibas a jugar táctico jugamos si no, hazlo por carajo Pues me voy por carajo a comer brother Nos convertimos en fuerte desecho ¡Eeeh! Es lo que esta esperando ¡Suscríbete! Al lado de calle Duno, al lado de tuyo, nos convertimos en fuente de leche, rápido, cuatro casquetas y adornos. Me quemo. Oh, aquí está el pan. Chador, vos no hablas que están ahí contigo. Me quemo. Hay que ir otro, hay que ir otro virus, cuidado. Tiene por aquí, está un mago aquí. Tiene uno al lado. Otro más para acá. Esta es la casita ahí en la ventana. Cuño, le di en el melón. ¿Se cayó? No, estaba tocado, yo le di durísimo. ¿Murieron él? Me metí ahora ahí. Me di en el mismo melón. Falta uno de green. Ah no, si lo tumbé, yo si es la bebé. Ayúdame, ayúdame, yo le di durísimo a ese tipo. A ver que venga el otro panita a revivir, a ver. El de grie, ese es el que se mató. El de grie, ese se mató. Tiene que estar para allá, para lo último del otro. Bueno, yo me voy, me voy a comer con mi novio. Me voy a comer café. Me voy a comer café. Me voy a cazar a la gente. Me voy a tirar a la ventana. El de grie. El de grie. Ya lo mataron, y lo mataron de dos, de cuarenta. Al lado del pino a la izquierda. Me voy a tirar a la derecha. Buenísimo. Voy a puchar. Los panes a la derecha. Allí ella trae un palo. Mierda, un tiro para matar. Allí a la derecha en un palo. Los está tirando a otro lado. Ahí. Aquí hay otro. Sí. Creo que ha venido acercando a ese otro equipo. No sé. Sí. Tengo uno acá al frente. Ahí va. Nos mataron. Tengo otro más arriba. Atrás. No. Lo mataron. El palo. Ahí es el palo, virus. Frente bien. Aquí a la derecha. Hay otro más de frente. El palo al frente. Hacan 1.30. Vale, voy, voy que no tengo vida. Eso para atrás. El palo de la derecha. El en medio. A ver tu madre ¡La bestia! Entrarlo para allá, para las piedras En el tope y uno abajo Corriendo Estoy lejos hasta el 4x4 ¡Estamos en todas! ¡Toma cabrón! ¡Toma cabrón! ¡Toma cabrón! ¡Toma cabrón! ¡Toma cabrón! ¡Se subió una para arriba! ¡Vamos! ¡Mu обjad en tu acusación! ¡No vamos! ¡Vamos, vamos! Lo voy a tandk Quo buenas aberrías ahí en el palo y al frente en 255 viene a la derecha viene uno saliendo de zona aquí en la piedra no queda uno ahí la casita aquí yo creo que es la casita esta aquí y ahí detrás del palo tirando para acá virus están tirando a la montaña y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí